Yo pienso que las cosas se están acomodando, que se está trabajando, que el gobierno tiene una apertura muy importante también para intendentes radicales, para dirigentes de otros partidos, para independientes, para comerciantes, así que en esa línea creo que estamos bien. Yo digo que ninguna elección es fácil, pero creo que la gestión de nuestra gobernadora está mostrando obras importantes, como ayer recorrimos el Banco de Sangre que se inauguró, que la verdad que es una obra impresionante, pero también recorrimos el albergue para estudiantes, que lo está haciendo la Secretaría de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, y nosotros estamos asfaltando, dando la luz. Así que bueno, contento, sé que toda elección es un desafío y que es el momento de la gente. ¿Cree que van a lograr la lista de consenso o que habrá las denominadas colectoras? Hay un serio problema que es el costo, porque justo se da una elección con Parlasur, con senadores nacionales, con diputados, con cejal. Bueno, el costo de la boleta es un costo muy importante, que vamos a analizarlo de una forma tranquila. Hoy me reuní con el senador de la capital, y bueno, vamos a seguir conversando. La Nación está trabajando en una sola lista de diputados y senadores nacionales, así que bueno, vamos a ver cómo continúa. Se habla de que un intendente ocupará el cargo de vicegobernador, también se habla de que usted iría por la reelección, ¿estaría en condiciones ya de confirmar su candidatura? No, vamos a hablar con la gobernadora en estos días. ¿Todo está siendo tratado? No, no tengo... Yo trabajo para que el peronismo siga siendo gobierno, siempre lo hemos dicho, y en ese sentido creo que el gobierno ha entendido la apertura que tiene, y sobre todo la gobernadora, y en esa línea vamos a trabajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!